hola este es el blog de guagua bienvenidos una vez más a mi canal ya estamos con charles bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el blog de guagua señoras y señores gracias por estar acá en esta ocasión nos vamos a ir a dar una pata de chucho una pata de chucho una caminata anti drogas con este guagua vamos a ir a ver cómo ha quedado lo que es el centro allá donde han desalojado de esta semana a mucha gente le han desalojado estuvieron porque son así así que señoras y señores quédense con nosotros en este vídeo porque va a estar guagua interesante de pelos miren cómo cómo está la obra de la nueva biblioteca guagua enseñar la de señal a obras en la obra que chivísima va a quedar esa biblioteca del nuevo mundo señores nuevo mundo en forma de libros está están haciendo como en forma de libros algo así como bueno no me acuerdo que otro lugar han hecho pero una forma tío espirala en otros países las bibliotecas son iguales a estas personas seríamos bien tienen un significado y éste tiene un significado una forma de libros ok sigamos sigamos pero ya cerraron por este medio de sus cartelones así todo esto está cerrado ya obviamente vamos en el recorrido al lado de la biblioteca esto lo que ve la biblioteca bueno aquí estamos recorriendo donde han despejado los lugares de la venta aquí bueno me han dicho que han despejado cerca de la iglesia el calvario este mercado central cerca del mercado central salgado corazón bueno es muy interesante para ver cómo estará todo despejado cómo se verá obviamente se verá todo un despejado pero cuando pase todo esto no me quiero imaginar la belleza escondida que serán digamos así aquí hay una panadería ahí está la biblioteca bien chula arriba será un como un parque temático algo así tipo una fuente con bancas para que tomes aire fresco películas a dos cobras bueno lo nuevo y lo mejor los mejores películas grabadas desde el celular 100% original aquí vamos y donde te dicen venga papi te lo muestro venga papi te lo pruebo cuidado ahí con los cuidado ahí con los hoyos bueno aquí como se ve todo está cerrado y ya alcanza a escuchar que dijo de que de primo disculpe como se llama esa iglesia el calvario el calvario el mercado gracias por sacar gracias primo y que muchos la conocen de manera errónea como el salgado corazón pero no es así y bueno para destacar nosotros traíamos a la revés que pasó se nos perdió que nos perdió a la revés ahí la trae pobrecita estaba perdida no hombre está revés que no nos dice nada como viene con todo no pobrecita guau mira la flor de pisote que es ahí no las cortas que sabe música música miren qué bonita la flor de pisote música 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 qué bonita la flor de pisote a dólar a dólar a dólar del melón dice bueno aquí vamos otro intento para ver cómo está el despeje cerca de la iglesia del calvario como alcancé a escuchar ahí a un señor del can le estoy diciendo a un señor a otro señor que ahí depende de cómo colaboren los los señores vendedores serán despejadas las calles porque ahorita las calles están cerradas depende de la colaboración de los vendedores las calles estarán abiertas en los próximos días o sea se puede tratar cinco días una semana incluso dos semanas y aquí vamos con el mero charlie charlie de guanacoyí yo la verdad es que no es que yo no quisiera grabar sino que con el temor a que alguien me diga no grabes porque esto está prohibido o que nos haga algo verdad pero bueno aquí vamos con todos los poderes vamos a hacer el recorrido para ver si para lograr ver la iglesia del calvario ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a liability! ¡Suscríbete a la guerra! Bueno, como estábamos viendo ahí, está todo cerrado, porque aún no han despejado, digamos, es lo que es el puesto de ventas, y estando, como se llama, porque como ya lo dijo, depende, depende como colaboren los vendedores, depende, o sea, ya que se pueden tardar de 3, 4, 5 días, y es posible una semana o dos, como lo repetimos, esto ya depende de la colaboración de los vendedores, todavía está el mercado, así que mi gente, vamos a ver. Bueno, pues estamos exactamente enfrente de lo que es el edificio El Mundo Elegante, más de alguna persona se ha de acordar, ¿verdad?, un edificio completamente de antaño, súper, duper, mega viejo, señoras y señores, y ya están desmantelando esta parte de acá, aquí todas estas personas todavía no las van a desmantelar, ¿verdad?, hasta nuevo aviso, ¿verdad?, ya tienen su fecha cada persona que las van a desmantelar, todavía a estos de aquí, estos de aquí para allá, no, ¿verdad?, pero ya en estos días próximamente al regresar acá en el canal del blog de Guagua, señoras y señores, vamos a estar enseñándoles cómo levantan a esta gente de aquí, y tanto de madre que se hace, ¿sí o no, Guagua? Sí, sí, lo bueno es de ver que ya algunas personas están colaborando, ¿eh?, así que aquí es de ver, digamos, ver cómo están, digamos, así que si usted se quedó hasta el final del video, por favor, regálenos un like, hombre, suscríbase al canal si no está suscrito al blog de Guacalito, de Guagua, señoras y señores, nos vemos, hasta un nuevo video, Guagua, aquí en el canal de... blog de Guagua, adiós.